Y la tarjeta fotográfica de Jungkook de BTS se vende por más de $1,388 debido a la alta demanda en Corea del Sur. La tarjeta fotográfica de Jungkook tiene una gran demanda en Corea. En Corea del Sur en el Lighting Marketplace, una aplicación que se usa para intercambiar artículos, la tarjeta fotográfica Butterfall Night Event Photocar de Jungkook se vendió por $1,600,000, $1,388,75 como precio inicial debido a la gran demanda. Se sabe que los revendedores ponen un precio significativamente alto a las tarjetas fotográficas de Jungkook debido a su gran demanda. Esto muestra el impacto y la influencia de la marca de Jungkook en Corea del Sur. Y NBC emite una tercera disculpa por transmitir imágenes inapropiadas después de que la primera y la segunda provoquen las críticas de los espectadores decepcionados. Tras las recientes controversias en torno al uso de las imágenes y frases inapropiadas por parte de NBC para presentar a los países que compiten en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, celebrados el 2021 después de haber sido pospuestos debido al brote del corona en todo el mundo. El canal de radiodifusión de Corea del Sur ha emitido una tercera disculpa en su cuenta oficial de Twitter. La disculpa inicial que se produjo inmediatamente después de la cobertura del canal de la ceremonia de apertura llevó a los espectadores a presionar por una más oficial. En la cobertura de hoy en la ceremonia de apertura usamos imágenes inapropiadas para presentar a los atletas que representan a países como Ucrania y Haití. También usamos subtítulos inapropiados para resaltar algunos de los otros países. Pedimos disculpas a los espectadores y a los pueblos de Ucrania y otros países. En respuesta NBC tuiteó una segunda disculpa en coreano. Este tuit, sin embargo, no agradeció a los espectadores coreanos decepcionados que afirmaron Nadie entendería la disculpa que ya está escrita en coreano. El canal continuó recibiendo una fuerte reacción violenta cuando una serie de tuits irrelevantes sobre los programas de variedades del canal siguió el tuit de disculpas. Un internauta comentó que NBC está restando importancia a la ofensa de la transmisión a nivel global a restar la importancia con un solo tuit poco sincero. Una tercera versión de NBC ahora en inglés, colocada en la parte superior del feed, llegó 13 horas después de que la versión coreana obtuviera más de 3.8 mil retuits de citas, todos criticando la falta de sinceridad de la disculpa. Según la nueva disculpa traducida, NBC se encuentra actualmente en investigaciones para averiguar por qué se ha cometido tal error inexcusable y aseguró a los espectadores que se tomarían medidas de seguimiento estrictas basadas en los resultados de la investigación. Desafortunadamente, las afirmaciones de NBC de que las imágenes y frases utilizadas estaban destinadas a facilitar que los espectadores comprendan rápidamente los países que ingresen ha provocado una disculpa en línea completamente diferente. La mayoría de las respuestas en Twitter y los retuits de citados señalaron que esta triste excusa es una disculpa. No solo es una falta total de respeto a los espectadores de todo el mundo, sino también critica a los coreanos, con la razón por la que el canal usó esas imágenes y frases en primer lugar. Hacerlo más fácil para los espectadores o, de ninguna manera, no te atrevas a culparnos. Deben pensar que somos realmente tontos no solo para creer en sus corazones que necesitamos esas imágenes para reconocer a esos países, sino también para tratar de culparnos de todos nosotros. No lo creo, esta es tu ignorancia, eso es tu culpa, todo eso depende de ti. NBC deja de poner excusas y cierra negocios. Ya has perdido toda la profesionalidad y, de todos modos, no tienes nada que perder. Mientras tanto, la petición de la Casa Azul creada para exigir que NBC asuma la responsabilidad total de la protesta internacional ha sido objeto de revisión. Y Jin de BTS revela que la coreografía de Permission to Dance se hizo para que cualquiera pudiera bailar con ella. Recientemente, BTS hizo una aparición especial en SBS 8 News y habló sobre la cartelera Logros y sus pensamientos honestos acerca de la vida durante el corona, la pandemia. Para tener un poco de positividad y esperanza durante estos tiempos, lanzaron su última canción, Permission to Dance. Durante la entrevista, el presentador le preguntó a Jin que había visto un clip de él quejándose con el PD Bang Sihyuk acerca de la coreografía que se estaba volviendo más difícil. ¿Qué tal Permission to Dance? ¿No es demasiado difícil? A esto Jin respondió, la pista de Permission to Dance se hizo con la intención de que todos disfruten juntos cuando termine la pandemia, por lo que la coreografía es bastante fácil a diferencia de las otras, lo que nos permite a personas mayores, niños, adultos en sus 20 y 50 años para bailar. Los ARMYs se preparan para realizar algunos movimientos de baile de PTD una vez que la pandemia haya terminado. Y Suga de BTS aturde con un nuevo y encantador color de cabello. Después de sacudir el pelo rubio, Suga de BTS causó un caos por ir con un nuevo color color de cabello para los fans que esperaban. Se fue con un hermoso cabello azul que hizo brotar a ARMY sobre lo bien que se sentía y ahora ha cambiado su apariencia una vez más para dejar a los fanáticos aún más impresionados con sus imágenes. Suga fue visto dirigiéndose a su entrevista de SBS News con el cabello rosado tan bonito que se convirtió en un tema en tendencia. Cuando se vio al cabello de Suga bajo las luces brillantes del estudio, a muchos les encantó que en realidad fuera de rosa pálido. De hecho, le recordó a los fanáticos una mirada pasada. Dado que Suga usó cebolla rosada en el pasado, los ARMY estaban emocionados de ver que Lu regresaba con un toque refrescante. Y el idol del K-pop de primera generación en la industria, Subai, Tony Ha, ha hablado sobre las dificultades que podría enfrentar BTS como estrellas globales. En una entrevista reciente con el medio de noticias coreano Dong Ha, Tony Ha del grupo de idols del K-pop de primera generación Hot se sentó y compartió sus pensamientos sobre el éxito de BTS y las dificultades que conlleva el estrellato mundial. Como uno de los idols, Subai Senior, respetados en la industria, se ha construido con las bases del K-pop en sus primeros días. Tony Ha no es ajeno a las luchas que enfrentan los idols y afirmó que, aunque no hay manera de que él realmente lo entienda, está seguro de que el agotamiento debe ser inimaginable para BTS. No hay forma de que realmente lo entienda. Los miembros de BTS han logrado mucho más que yo. Tony Ha señaló que el agotamiento físico es solo una parte del agotamiento general que afecta a BTS, así como a otros idols, especialmente ahora que el K-pop se ha extendido a una escala internacional. Los idols tienen que trabajar sin fronteras, lo que eventualmente tiene un alto costo en sus condiciones. Este agotamiento físico, el horario de BTS probablemente esté lleno, pues puede que no estén viajando mucho en este momento debido a la pandemia, pero en general trabajan sin fronteras en todo el mundo y puede afectar sus condiciones físicas. Además, hay un agotamiento mental que el propio Tony Ha también sufrió cuando solía promocionar de manera más activa. Si bien para él la soledad ha sido algo manejable, supuso lo contrario para los miembros de BTS que ahora son demasiado reconocibles en cualquier lugar y en todas partes. Sí es un gran honor ser amado y celebrado, pero eso hubiera acompañado de mucha soledad. Si lo piensas bien a dónde podría ir, para mí la soledad se sintió más manejable porque no soy muy reconocido fuera de Asia y podía escapar, pero para BTS posiblemente ni siquiera tengan tanta libertad y sin libertad es duro. Los humanos necesitan libertad. Tony Ha. Junto con la soledad crónica, Tony Ha citó que la presión para seguir adelante es otro factor enorme y compararon el peso que debe llevar BTS para que sea equivalente a lo que sienten los atletas nacionales de los Juegos Olímpicos. Bueno, yo también estaba pensando en eso, que seguramente es un peso grande representar un país, pero yo si estuviera en sus condiciones creo que yo no pensaría que estoy representando un país, simplemente pensaría como que es un logro o que la competencia tiene que ser entre uno mismo y sería un logro para mí y no pensaría en eso porque si defraudo un país es mejor defraudarme a mí porque nunca me voy a defraudar a mí mismo. Para los idols existe una presión constante para seguir adelante, seguir avanzando. Tienen que mantener todo lo que han logrado. Hay todo a lo que aferrarse. ¿Qué debe sentir BTS? Esta presión para superarse a sí mismos. Ni siquiera puedo entender eso y me imagino que solo lo mejor de lo mejor podría relacionarse con este tipo de presión. Medallistas de oro o campeones del mundo. Tony Ha. Después de elogiar a BTS por allanar el camino para los idols del K-pop y que apunten a cosas más grandes en el mercado global, Tony Ha aconsejó a los miembros que encontraran satisfactorio cada momento que pudieran, que se mantuvieran felices a pesar de estas dificultades. El amor y el apoyo que recibimos de los fans es incondicional. Los fanáticos no quieren nada a cambio. Es amor de la forma más pura. Es amor verdadero. Me di cuenta de eso en un momento y me pregunté, ¿cómo es eso posible? ¿Qué he hecho para merecer ese tipo de amor incondicional e interminable de la gente? Cuando solía ser un ídolo activo pensé que todo lo que logré provenía de mi ahorro trabajo. No podría haber estado más equivocado. Ahora lo sé mejor. Nunca pensaría que soy yo quien me trajo aquí. Siempre y cuando mis idols, Hobae, también puedan tener esto. Que aunque el amor de los fans es incondicional, nunca debe darse por sentado. Encontrarán satisfactorio en el trabajo que hacen. Los idols hacen lo que hacen por este amor y es fácil dejarse cautivar por la necesidad de más y más. Pero encuentren satisfactorio en cada momento y podrán mantenerse felices a pesar de las dificultades. Las sabias palabras de Tony Han de las últimas décadas de experiencia en la industria y el amor por sus idols Hobae ha resonado profundamente entre los corazones de los ARMY. Algunos comentarios incluyen, hasta donde yo sé, Tony Han alcanzó la cima absoluta como un idol de primera generación, pero también tocó fondo con la depresión. Vine de la experiencia y no podría desear un mejor Subae para BTS. Gracias por las sabias palabras. Siempre pensé que era agradable cuando las celebridades coreanas iban al extranjero y pasaban un tiempo libre de los reflectores. Pero me doy cuenta de que eso no es posible para BTS. Eso debe ser realmente difícil. Por lo que recuerdo, Tony Han también fue extremadamente amable con los miembros de Please Take Care of My Refrigerator. Me alegro de que BTS como Hobae tengan a alguien como él, hablando sobre las dificultades. No sé nada sobre la vida de los idols y puedo decir que es difícil, pero este tipo ha estado ahí. A pesar de todo, posiblemente sepa mejor que nadie por lo que están pasando los miembros de BTS. Palabras tan sabias. Qué buen hombre parece ser. Soy ARMY y esta entrevista me hizo llorar por algún motivo, entre otros comentarios. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de los comentarios de Tony Han? ¡Suscríbete!